La consulta más importante para un embarazo es la primera consulta. Haga su cita para que el doctor determine la edad de su embarazo. Pero las visitas que su médico le ha asignado son muy importantes no perderlas porque se van haciendo exámenes especiales. Un bebé saludable depende de un buen cuidado prenatal. Visítenos. Gracias.